Ya no pienso nada, la que piensa es la voz. Y yo estoy convencida que la voz al cantar se transforma en cuerpo que piensa en territorio. La patria piensa. Desaparece, desaparece. Ya no pienso nada, la que piensa es la voz. Y yo estoy convencida que la voz al cantar se transforma en cuerpo que piensa en territorio. La patria piensa. Desaparece, desaparece. 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 Gracias por ver el video.